Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar de Piero Incapié y es que ha salido hoy una noticia Uy, he dicho uy, hoy, hoy, me refería a hoy, pero llevo todo el día trabajando y estoy muerto Pero he visto esta noticia y digo, las tengo que traer al canal Y es que Piero Incapié, el defensor ecuatoriano más laureado de esta temporada Ganando la Bundesliga y ganando la Copa de Alemania y casi la Europa League está a punto No, no está a punto, pero suena para el Atlético de Madrid Por eso me he puesto esta camiseta, porque juegan de los mismos colores, pero no la tengo aquí la Atlético de Madrid Vamos a analizar la noticia, es humo, no encajaría, mi opinión, etc, etc Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero sí, señores, sí, lo voy a volver a decir Suscríbete al canal, activa notificaciones, déjate un muy buen like, es todo gratuito y no te cuesta nada Por supuesto también ya como añadido, si te pasas por mi canal secundario, por mis redes sociales que van pasando por aquí todo el rato Pues mejor que mejor, porque no todo el contenido lo subo por aquí Quizás no hubiese tenido tiempo de hablar de esto y lo hubiese hecho en un tuit en la red social X Lo que también podéis hacer, y eso sí que ya es un extra Es que si queréis comprar camisetas como esta del Girona, como la del Barça En futbollufo.com con el código FXM con el 8% descuento O la de Atlético de Madrid con Piero Encapié se acaba fichando Ya sabéis, toda la descripción lo tenéis todo, todo bien explicado Porque también hay una promoción para ganar una camiseta gratis, ¿vale? También os podéis hacer miembros del canal, como ya lo son Luis Garzón y Sayu Muchísimas gracias, lo digo en cada vídeo Porque es un detallazo, hacerse miembro del canal Es algo que llega al corazón Porque es gente que paga porque le gustan mis vídeos Imagino, o porque le sobra el dinero, no lo sé Pero bueno, por el precio de un dólar, tampoco es mucho Pero es algo que es ese gesto realmente que a mí me gusta mucho Cuando veo que alguien se hace miembro, me gusta mucho Así que muchas gracias Y por último, también si queréis uniros a este canal de Telegram De Noticias Deportivas, donde yo trabajo También os lo agradeceré para así que vaya creciendo ese canal de Telegram Está todo en la descripción, ¿vale? El canal de Telegram, el link en la descripción Vamos a analizar ya esa noticia que he visto hace un ratito Cuando ya estaba pensando que me iba a dormir He visto esto hace de unas cuantas horas De hecho, se ha publicado esta mañana Pero como os digo, yo estoy ahora mismo muy liado con el trabajo Y no me ha salido, no lo he visto Y ya cuando me iba casi a dormir, lo he visto Al final, he repetido mil veces lo he visto Pero es que mi cerebro ya está un poco atascado, eh Perdonadme, eh Y dice, el Atlético, insiste con hincapié Lo dice FJ Díaz, ¿vale? Es un periodista veterano Que sigue el Atlético de Madrid desde hace 30 años Con lo cual Vamos a darle bastante fiabilidad A ese interés del Atlético de Madrid por hincapié El ecuatoriano Leverkusen Sigue siendo uno de los preferidos Para reforzar la zaga en el perfil zurdo Él está encantado de recalar en el Atlético ¿Vale? Según él A hincapié le gustaría mucho A ver, sería llegar al tercer equipo más importante De España, un equipo con Simeone Que lleva ahí mucho tiempo Y un equipo que esta temporada Defensivamente ha fallado Hay que decir que defensivamente Esta temporada del Atlético de Madrid No ha sido lo de otras temporadas Que se caracterizaba por eso De hecho, esta temporada incluso Se ha visto como más juego ofensivo De Atlético de Madrid Pero yo creo que más porque Defensivamente estaban muy mal Que no porque quisiera el Cholo Simeone Así que yo creo que el Cholo Simeone Este verano, ahora veréis Intentará sobre todo reforzar esa defensa Porque es que es eso El club necesita reforzarse Con un pal de centrales ¿Vale? Ah, porque se marchan Savage Se marcha Hermoso y Paulista O sea, dos jugadores titulares Savage y Hermoso se van Y Paulista que era un suplente De, podríamos decir, de lujo También Lenormand es uno de los preferidos Que es el central francés y español De la Real Sociedad Pero ese sería para el perfil diestro Y para el perfil zurdo Sería Piero Incapié Vamos a ir directamente A la zona de Incapié ¿Vale? Porque dice Berta Que es la directora deportiva Del Atlético de Madrid También busca un jugador zurdo Hermoso ha sido fijo en el equipo Esa temporada se le busca sustituto Está Reinildo Que es más carrilero Pero el Atlético necesita Otro jugador zurdo A Berta le encanta Piero Incapié El defensa ecuatoriana Del Leverkusen A Simeone También tiene 22 años Y es uno de esos futbolistas Que cuesta dinero Y aquí es para mí la clave Por la cual No creo que este fichaje Se vaya a hacer Ahora lo analizaremos Más en profundidad Vamos a acabar de leer la noticia Pero que tiene años Por delante Para amortizar su fichaje Sin duda Si cuesta tanto dinero También Piero Incapié Es por la edad que tiene Y la proyección ¿No? Se podría decir Siempre como más joven Y si lo haces bien Pues pagas más Porque lo puedes hacer bien Durante más años Es obvio ¿No? Incapié ha sido fijo en el Leverkusen Campeón de la Bundesliga De la Copa El club del Germano El club germano Es un proyecto deportivo Importante, importante Y de futuro Una entidad que ha ganado Bundesliga Disfrutado la Europa La final de la Europa League No es poca cosa Incapié ha sido importante Ha jugado 43 partidos De competición oficial 26 de Bundesliga Eso lo repasamos En un vídeo Que subí el otro día De cómo ha sido La temporada de Piero Incapié Lo podéis ver en el canal Así que bla 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 Tiene contrato hasta 2027 O sea 3 años más No hay peligro eso De que se va el año que viene Y eso O sea no tiene por qué El Bayern Leverkusen Sentarse a negociar Sino que Si yo quiero esto o eso Esta cifra Es lo que quiero Si no Pues se queda Y ya está Además jugando Champions Lo bueno es que el Atlético de Madrid Sí que jugaría Champions ¿Vale? O sea también Champions Me refiero Que no es que se fuese a otro equipo Que quizás no la juega Como el Chelsea ¿No? Que también ha sonado Incapié para el Chelsea Pero creo que no he hecho vídeo de ello Lo hablé en el Tire List Y su valor de mercado Es de 40 millones de euros Valor de mercado Que no significa Que es lo que pida El Bayern Leverkusen Que yo creo que Mínimo Te va a pedir 60 o 70 Tal como está el mercado Eso sí Eso sí El equipo alemán Es conocedor de que Tiene un jugador Es conocedor de que Tienen un jugador importante Y no lo soltará A cualquier precio Sería a partir De 35 millones Más variables Cifras reseñables Para un defensa Yo creo que Muchísimo más va a pedir A no ser que no vaya nadie Y realmente lo quieran vender Quizás te lo venderían por eso Pero su valor de mercado Es 40 millones Y tiene 22 años Sería una oferta Muy muy baja 35 millones Más variables A mi modo de ver Pero bueno Y ahora veremos Lo que os digo ¿No? Porque hincapié Es un jugador árgil Rápido Que se acopla perfectamente A jugar en una línea de 3 Que puede jugar incluso De carrilero Como hemos visto Así que Ocupa plaza de extra comunitario Pero eso no es problema Para el conjunto De Simeone Que le conoce bien De su etapa En el fútbol argentino Vale Vamos a ver un poquito Encapié 40 millones Como decíamos Ha subido mucho Su valor de mercado Ya sabemos más o menos Quién es Así que Lo que vamos a hacer Es un poquito Cómo queda La defensa de Atlético Madrid ¿Vale? En defensa quedará Jiménez Que es central Que se pasa Media temporada lesionado Pero muy buen central Cuando está bien Mario Hermoso Que sería el jugador El central izquierdo Pues que se va Y es la plaza Que queda libre Axel Witzel Que ha jugado Toda esa temporada Y jugaba más En el medio Y un poquito Como más adelantado Para distribuir Se queda Así que tenemos Jiménez Y Witzel Se va Savic Se va Paulista ¿Vale? Y no hay más centrales Está Azpilicueta Que puede ocupar Esa posición Nahuel Molina Y Reinildo Todos estos En teoría más Para jugar De carrileros Aunque Azpilicueta Sí que puede ocupar La plaza central Pero Jiménez Witzel Y Azpilicueta Son jugadores Ya tirando A veteranos Jugadores que Las lesiones También se les notan Sobre todo A Jiménez Como hemos dicho Entonces necesitan Gente nueva Lenormal Y Incapié Serían dos fichajes De gran renombre Yo creo que para el Atlético Para tener Un central titular O sea Jugaría Incapié Para mi modo de ver Incapié Witzel Y Lenormand Porque con Jiménez Casi no puedes contar Pero cuando haya una lesión Pues entra Jiménez Cuando esté Jiménez Lesionado Esos tres que he dicho Algún día para rotación Azpilicueta Y si sale alguno De la cantera Que no conozco mucho La cantera del Atlético Madrid Entonces Por posiciones Para mí Incapié Tiene cabida perfectamente Y sería titular Para mí Indiscutible Desde un buen principio Pero vamos a ver Una cosa ¿Dónde entra la mala noticia? Vamos a ver Los mercados de fichajes De las últimas temporadas De El Atlético Madrid Porque es uno de esos equipos Que tiene también Problemas económicos No está teniendo Mucha liquidez Y está teniendo Pocos fichajes Y de poca cantidad O sea De poca cantidad De dinero Aquí podemos ver Hace dos años Como ficharon A Molina por 20 millones Samuel Lino por 6,50 Depay por 3 millones Y libre Y libre Bitzel Reguilón Doherty Barrios Bla 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 ¿Vale? Y gente cedida Pues ya lo veis Su fichaje más caro 20 millones Vamos al mercado Del año pasado La temporada 23-24 La temporada 23-24 Ficharon a Griezmann Por 22 millones Al Barça Que era ese pacto Y todo lo que hicieron Vermieren También un proyecto Por 18 millones O Morodion O Morodion Por 6 millones Galán Por 5 Y Santiago Mourinho Que no sé No lo he visto jugar Ni nada No me sonaba 2,7 millones ¿Veis? Por Griezmann Pagaron 22 millones Por Molina 20 O sea No están gastando 60-70 millones Que es lo que yo creo Que el Bayern Rebrecen va a pedir Y no 35 Pero es que ni llegan A 35 O sea El Atlético de Madrid Tampoco tiene dinero En España hay un problema Que no hay dinero A excepción del Madrid Que tampoco ha fichado mucho Porque se está ahorrando Para fichar a Mbappé Y esas cosas Y fichó a Bellingham Y eso No están despilfarrando Como otras temporadas Los equipos Simplemente es el Madrid El único que ha quedado Con una buena economía El Barça Ya sabemos como está Destrozado El Atlético de Madrid También El Betis El Sevilla Es que todos los equipos Están mal Económicamente Con lo cual Un fichaje De ese calibre Yo lo veo Muy difícil Es que A ver Si nos vamos A la temporada 21-22 A ver si vemos Alguno Pero ya estamos Retrocediendo Dos años Rodrigo de Paul Y Mateos Cuña 35 millones Se gastaron 70 Que sería casi Lo que yo creo Que va a pedir El Leverkusen De salida O sea Es que Yo creo que Básicamente Acabando este análisis Yo creo que Si viene un equipo Premier League Como por ejemplo El Chelsea Te ofrece 60 millones Por hincapié Tranquilamente Tranquilamente Otra cosa es que Nadie más lo quiera Y entonces Obviamente Pues la cifra Va bajando Pero es que Para malvenderlo Yo creo que El Bayern Leverkusen No lo va a malvender Tiene un jugador Titularísimo Tiene un jugador Que ha rendido Que no se lesiona Que cuando sale bien No ha sido titularísimo Ya lo hemos repasado Eso Pero cada vez Que ha salido bien Ha acabado la temporada En su prime O sea Yo creo que El Bayern Leverkusen Si lo vende Por 35 Sería malvenderlo Yo no lo vendería Y más En esta temporada Donde sigue Xavi Alonso Donde se va Champions League Y donde es un poquito La temporada De la confirmación Así que Yo creo que Si el Bayern Leverkusen Vende a hincapié Es para sacar Una buena tajada Es para sacar Mínimo 60-70 millones Si no sacan 60-70 millones No lo van a vender Vaya Yo si fuera el Bayern Leverkusen No lo haría El mercado da mil vueltas Y veremos que sucede Pero Esta es mi opinión Yo creo que No se dará Esta operación Con Atlético Madrid Porque no creo que Atlético Madrid Pueda pagar Esas cifras 35 Ya me parece Muchísimo Y dudo que el Bayern Leverkusen Le deje salir Por esa cifra Así que Esta es mi opinión Dejadla vuestra En los comentarios Dejaros un buen like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Buenas noches Felas Estoy muerto Adiós